Cuando hablamos de artrosis, artritis, cuando hablamos de gota, hiperuricemia, tenemos que estar pensando un poquito en un síndrome complejo que se denomina síndrome B, sí, síndrome Pi, ¿de acuerdo? Este síndrome Pi en medicina china abarca todo este tipo de enfermedades donde está gran representativo un síntoma, que es el dolor. Entonces, no solamente el síndrome Pi se acomoda muy bien, en este caso, a la osteoartrosis, la artritis, las enfermedades que pueden ser degenerativas o incluso hasta autoinmunes con afectación articular, puede ir un poco más allá. Y hablamos de síndrome Bi o Pi articular, donde hay algo característico dentro de la fisiología, dentro del movimiento del chi, que es principalmente, se caracterizan y tienen en todas esas enfermedades en común un estancamiento que al final está ocasionando algo de dolor. Bienvenidos todos ustedes a este capítulo de la acupuntura para párvulos, a esta clase magistral de varias partes en síndrome Pi y vamos a aprender de una manera muy sencilla el síndrome Pi. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, muy bien, bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión del día de hoy. Esto es síndrome Pi en la medicina tradicional china. Ya había colgado este video hace un par de años. Sin embargo, me di cuenta que infligía los derechos de autor, pero no era ni siquiera por las diapositivas, era más por la música. Entonces, bueno, pues decidí volver a repetirlo después de muchos años. Después de continuar un poco más con el trabajo que venimos haciendo nosotros, pues decidí volver a montar esto. Bueno, montar este video, espero que lo puedan disfrutar. Y pues bueno, vamos a abarcar muchas otras cosas que de pronto en la primera edición no tuve la oportunidad de abarcarlas. Entonces voy a tomar pues todo el provechito, sí, para contarles un poquito, poco más de profundidad en los puntos para que ustedes lo puedan entender. Bueno, como siempre les digo, pues mis direcciones de contacto. Acá está, este es un trabajo que se viene haciendo desde Colombia. Ustedes ya que me conocen desde hace mucho tiempo, desde Colombia de servicios médicos, de centro de servicios médicos y educativos de Renacer, ¿no? Esa es la empresa que nosotros conformamos, que estamos en el centro de Colombia. Así que sean ustedes muy bienvenidos a esto que se llama Síndrome Pi. Y bueno, hoy vamos a ver entonces las primeras partes del Síndrome Pi. Realmente es una presentación muy corta, pero me gusta, como ustedes saben, enfocarme un poco más en que ustedes conozcan muy bien el porqué de los puntos, que eso lo vemos muy bien en un curso de Meridianos que impartimos nosotros de manera internacional, que los invito a que, como decimos en Colombia, que chismeen la página de Internet, que miren ahí en la parte de Renacer Academia, donde tenemos todos los cursos montados. Si a ustedes les ha gustado este trabajo, les va a gustar más los cursos que impartimos de manera sincrónica o cursos que impartimos de manera presencial, ¿no? De eso estoy totalmente seguro. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es un Síndrome Pi? Porque, pues, como estamos iniciando como párvulos, pues no sabemos qué es eso, ¿sí? Que es un Síndrome Pi. Realmente yo les voy a dar mi definición, ¿sí? El Síndrome Pi, de manera global, yo lo que les dije, es un Síndrome donde hay un estancamiento del movimiento del Chi o de la sangre, o de los dos, al final y al cabo, ¿sí? Eso es un Síndrome Pi, o sea, es un Síndrome de estancamiento, ¿de acuerdo? Entonces, es un Síndrome de estancamiento del Chi o de la sangre que generalmente está ocasionado, ¿sí? Generalmente está ocasionado por la presencia de varios factores patógenos, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos que hablar un poco, porque por ahí tengo otro video tutorial sobre factores patógenos, también lo tomamos en los cursos de diagnóstico para que ustedes entiendan muy bien, pero hablamos de factores patógenos, los factores patógenos que bloquean más, ¿sí? El movimiento del Chi, o sea, no todos los factores patógenos tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Principalmente tres, que eso debemos escribirlo, y es viento, humedad y frío. ¿Que se pueden combinar los tres? Sí, es una posibilidad, vamos a ver algunas patologías características de esto, ¿sí? Que puede haber uno solo, es una posibilidad, que pueden haber dos, es una posibilidad, pero que cada uno en su caracterización y en sus características más importantes va a ocasionarnos ciertos tipos de pi. Entonces hay un pi doloroso, hay un pi migratorio, ¿sí? Hay un pi que causa mucha deformidad, hay un pi que está asociado al calor. Entonces fíjense que acá consideramos realmente muchas patologías, ¿sí? Hay muchas patologías que nosotros dentro de la medicina occidental podemos caracterizarlas como artrosis, porque la artrosis que tiene, dolor. Entonces uno dice, ¿dónde te duele? La rodilla. Entonces yo digo, hay un síndrome pi, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay un síndrome estancamiento. Se estancó el chis, se estancó la sangre, ¿sí? Por algún factor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por alguno de estos factores, que se puede ocasionar por alguna deficiencia o algún movimiento está asociado a la presencia, a la, perdón, a la producción de ciertos factores. Entonces yo digo, el agua está asociada a la presencia del frío. Entonces cuando yo tengo alteración en el movimiento agua, ¿puedo llegar a generar mucho frío? Sí, es una posibilidad. O no, Camilo, cuando tengo alteración de la madera genero viento y ese viento se va a la articulación. Es otra posibilidad. O cuando yo tengo difunción de la tierra, si el movimiento tierra en medicina china, pues tengo presencia de humedad y esa humedad se va a la articulación. Sí. Ahora, ¿yo cómo sé qué factor tengo? Porque eso es importantísimo definir. ¿Qué factor voy a tener, sí? Para permitirme de alguna manera entrar a trabajarlo con agujas, con moxa, con lo que ustedes quieran. Que eso es lo que vamos a ver durante estas presentaciones. Es una cosa más clínica. O sea, es de síntomas de lo que ustedes observen en el examen clínico. Es de esa manera que empezamos a determinar si hay viento, si hay frío, si hay humedad. Pero en resumen, ¿qué podemos decir? Como estamos en la primera parte de definición, decimos, El síndrome pi es un síndrome que se caracteriza por un estancamiento de chío de sangre que generalmente puede ser debida a la presencia de viento, la presencia de frío y la presencia de humedad. Todos al mismo tiempo, sí, o alguno de estos por su lado. Por ende, acá entramos a caracterizar muchos síndromes articulares, osteomusculares, pero el síndrome pi puede ser inclusive, no necesariamente tiene que ser. A veces en el centro del cuerpo síndromes pi musculares también los hay. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que tiene. Los síndromes pi por ocho principios, si ustedes ya conocen un poquito de ocho principios, Los definimos más como una patología que tiene de característica un exceso. De ahí que la mayoría de agujas que vamos a ver, los vamos a usar más que nada en una técnica de dispersión. Eso es importantísimo que lo entremos a definir. Ahí está la definición. Lo voy a leer tal cual. Cuando las tres energías, el viento, el frío y la humedad, llegan simultáneamente mezcladas, provocan síndrome pi. Si lo dominante es la energía viento, provocará un síndrome pi que se llama circundante o más bien móvil o migratorio. Circulante, perdón, circulante, hace referencia a que no se queda quieto, que es una característica que tiene el viento. Por eso los invito a ver ese video tutorial de factores patógenos para que ustedes aprendan un poquito más. Si lo dominante es la energía del frío, provocará más bloqueo y va a ocasionar más dolor. Realmente de los tres, el que ocasiona más dolor es la energía del frío. ¿De acuerdo? Y si lo dominante es la energía de la humedad, provocará un pi que se llama un pi fijo. ¿De acuerdo? Que causa realmente mucha deformidad al final y al cabo. Entonces, dentro del occidental, ¿qué podemos definir como síndrome pi? Uno, todo este tipo de patologías, o sea, la que ustedes quieran. Osteoartrosis, que es la degeneración articular de los cartílagos. Si se pierden con la edad, a partir de los 30 años ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes de los 30, porque nos empiezan a doler las articulaciones. Y son principios de la pérdida del cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver. Lo otro es la artritis reumatoidea, que está muy caracterizada quizá. La osteoartrosis es muy, o sea, a mi forma de ver, como médico, es más de pronto por la presencia de un frío. ¿De acuerdo? Si ustedes le preguntan a la abuelita que tiene osteoartrosis, ¿cómo le empeora el dolor? Pues ella le va a decir, no, con el frío. Yo salgo y me da frío y me duele la articulación. Pues uno dice, blanco es gallina, lo pone frito, se come. Ahí hay frío. Sí, ahí hay frío. Ok, entonces, es más característica. Ojo, porque no podemos asimilar. O sea, estas son las patologías de manera global que decimos, eso es un síndrome pi. Por eso en medicina china, a ver, no es fácil caracterizar, como dígame los puntos para tratar osteoartrosis. Depende. Porque yo puedo tener una osteoartrosis que pueda ser muy presencia de frío, pero también de humedad. O sea, que tenga frío y deformidad. Entonces, ahí hay dos factores, que es la humedad con el frío. ¿Ven? Y se trata diferente a la que solamente tiene frío, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Pero bueno, haciendo un acercamiento un poco de lo occidental, decimos, acá entra la osteoartrosis, acá entra la artes de reumatoidea, es un síndrome pi muy migratorio, porque afecta a muchas articulaciones, que es muy de viento. Realmente hay mucha presencia de viento, que hay mucha presencia de calor también. A pesar de que en ese considere, fíjense, acá los tres factores más importantes, viento, frío y humedad. No es que el calor vaya por su parte, hay un síndrome pi caluroso que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que el calor para la tradición china no bloquea tanto el movimiento del chi, como si lo hace el frío, como si lo hace el viento y como si lo hace la humedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo. La artritis séptica. La artritis reumatoidea, una patología autoinmunitaria. Hoy en día se han hecho muchas investigaciones con respecto a la etiología. Muchas patologías autoinmunes tienen que ver también con un síndrome de permeabilidad intestinal. Eso es lo que se está viendo últimamente. Pero bueno, vamos a continuar un poquito. No voy a hablar tanto de la parte occidental para ustedes. Artritis séptica. La artritis séptica es una infección de la cavidad, del espacio articular. Las articulaciones, principalmente las que se consideran diartrosis, o sea, las que tienen un gran sentido de movimiento, tienen una cápsula. La articulación está formada por una cápsula que tiene adentro un líquido sinovial. ¿De acuerdo? Entonces ese líquido es estéril, totalmente estéril. Cuando nosotros, por ejemplo, se nos mete una infección ahí, ¿por qué? ¿Por qué se puede meter? Uno porque viaja por la sangre de otro sitio, tenía esa infección en otro sitio, viaja a esa zona articular y se termina infectando, pues ahí tenemos la artritis séptica, caracterizada por hinchazón, por la presencia de mucho calor, porque ahí entran los factores infecciosos a ocasionar una lesión, sobre todo a esa cavidad articular. Entonces, acá hay una recomendación que yo les quiero hacer, y es, algunas me preguntaban, Camilo, ¿por qué tú dices que uno no puede poner agujas por encima de la ropa? Si es que yo he visto que muchos lo hacen, ¿y tú por qué me dices que no? Pues yo te digo que no, porque el punto de acupuntura, mis queridos amigos, hay que hacerle una muy buena antisepsia y asepsia. Puntos como estómago 35, que vienen muy cerquita a la zona articular, donde tenemos el acceso directamente a esa cavidad, que lo usamos mucho para la artrosis, fíjense en ustedes, es un punto, o sea, los puntos que tienen una, una, a ver, ¿una qué? Una relación directa con las zonas articulares, hay que cuidarlos mucho más, porque a través de una aguja, que logra atravesar la piel, que si ustedes atravesan ropa, piel, y llegan a esa cavidad articular, pues ustedes están ocasionándonos una solución, que se llama una solución de continuidad, una solución de continuidad es, la aguja atraviesa la piel, y causa que las bacterias que todos tenemos en la epidermis, atraviesen y lleguen hacia la cavidad articular, por ende, la acupuntura hay que hacerla, uno, mirando qué es lo que estás punturando, no por encima de la ropa, y dos, haciendo una muy buena asepsia y antisepsia, porque las artritis sépticas, principalmente de rodillas, se dan cuando hacemos una mala praxis, cuando no hacemos un proceso muy bueno de asepsia y antisepsia, sobre zonas articulares, y entramos a agujas y las dejamos ahí, lo que sea, de tiempo, pero nos van a ocasionar ciertos problemas, entonces sí hay que tener un poco de esa precaución, yo les hablo un poco de eso, de lo que hemos visto, y yo soy de los defensores de la acupuntura, que se debe hacer bien hecha, y yo sé que muchos de pronto no les explican a ustedes, pero sí es importantísimo eso, lo otro es la artritis por gota, una enfermedad en la cual tenemos una hiperuricemia, o sea, una mayor cantidad de ácido úrico que se va acristalizando, se forma cristales y generalmente ocasiona una artritis en el dedo gordo del pie, muy dolorosa, generalmente a esos pacientes uno les suspende, les suspende ir a Argentina realmente, o sea, uno no puede ir a Argentina con artritis gotosa, uno porque no puede consumir carnes rojas, dos porque no puede consumir vinos, o sea, mal, le tocó quedarse en un país donde no consuman nada de esto, porque, claro, eso aumenta el ácido úrico en sangre, y ocasiona más artritis gotosa, entonces eso es importantísimo, entonces, ¿ahí qué tenemos? tenemos dolor, tenemos deformidad, y tenemos calor, muy parecido de pronto a lo que veíamos dentro de la tradición china, la artritis séptica, la artritis séptica muy característica del dolor, del calor, la artritis gotosa algo similar, ¿de acuerdo? entonces uno dice, miren que acá se llaman dos diagnósticos diferentes, causas diferentes, pero en medicina china, uno podría considerar que si yo tengo un paciente con calor en una articulación, como una artritis séptica, y un paciente con una artritis gotosa, yo podría decir, uff, que hay deformidad, y que hay calor, entonces yo podría decir de pronto, uy, ese es un síndrome pi por, humedad con calor, ¿ven? los dos, si yo tengo dos pacientes iguales, y se pueden manejar de una manera muy similar, por eso, no es fácil entrar a caracterizar, algo occidental, algo oriental, así, ser muy estrictos, pues eso, no se puede, ok, yo sé lo que hago en los videos, yo sé que en los videos, yo coloco puntos para osteoartrosis, puntos para lo que sea, un acercamiento, pero tenemos que entrar a ver la dinámica de cinco movimientos, o sea, esto va un poco más allá, no solamente es, dame los puntos para, ¿sí? si no es más, mirando un poquito, bueno, otras cosas, artritis postinfecciosa, después de una infección, muy parecida a una artritis séptica, es una posibilidad, y artritis postraumáticas, pues después del trauma, el trauma ocasiona también síndromes pi, ¿sí? sin irnos más allá, o sea, sin involucrar factores patógenos, porque la pregunta es, yo les decía inicialmente, que se da principalmente, pero un síndrome pi puede ser un síndrome, por un factor que se llama trauma, el trauma, lo que ocasiona es bloqueo del movimiento, ¿sí? del chi de la sangre a través de los canales que uno ve, o que uno aprende en la acupuntura, entonces si yo me doblo el pie, pues el pie me queda como hinchadito y doloroso, ¿eso es un síndrome pi? la pregunta clásica del millón, entonces cuando uno se tuerce el tobillo, que eso queda morado, que queda con dolor un poco, pues eso es un síndrome pi, ¿de acuerdo? eso sigue siendo un síndrome pi, y ahí lo que tenemos es un estancamiento, miren que se pone morado, cuando se pone morado uno dice, ah, no hay estancamiento de sangre, claro que lo es, lo que pasa es que este es un factor ya externo, y no hay que ponerle, a ver, no hay que buscarle de fondo, de pronto, si es algún movimiento que está en disfunción, no, pasa lo mismo con las lumbalgias, uno piensa que las lumbalgias son todas, no, lumbalgia no, eso es de el agua, y uno le busca en agua, yo creo que tú has tenido, porque a mí me enseñaron que cuando uno tiene dolor lumbar, eso tiene que ver con el agua, y el agua está muy involucrada en dolor lumbar, si dentro del diagnóstico, eso es verdad, pero es un diagnóstico que pasa por deficiencia de esencia, o sea, eso pasa ya con la edad, con la edad se desgasta la esencia del riñón, según la tradición china, y uno puede empezar con dolor articular, dolor lumbar, claro, es lo común, pero si uno le pregunta a un joven de unos 20 años, que por qué tiene dolor de espalda, le dice, no, pues yo trabajo levantando cosas muy pesadas, y uno le busca, pero yo creo que tú debes tener algo en el agua, y uno le busca por todo lado, y no encuentra nada, eso es un error grave, ¿no? porque él dice, pues eso sigue siendo un síndrome pi, muy probablemente por una mala fuerza, si en este caso, y se debe trabajar como síndrome pi, ahora, generalmente no trabajamos muchos puntos para tonificar agua, sino más por teoría de canales, para poder liberar ese bloqueo de chi que hay a través de ese canal, ¿de acuerdo? entonces eso es supremamente importante que ustedes lo vayan entendiendo, bueno, muy bien, no sé qué pasó acá, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología, o sea, ¿qué es la fisiopatología? el proceso a través del cual nosotros, tenemos el desarrollo del síndrome pi, entonces ya lo definimos, ya sabemos qué es, ya tenemos claramente, principalmente por factores patógenos, pero no necesariamente, hay estancamientos que se dan por factores externos, que no son factores patógenos muchas veces, ¿de acuerdo? entonces la fisiopatología hace referencia a cómo llegamos a un síndrome pi, ¿de acuerdo? entonces, ¿cómo fue que llegamos a este punto? y pues nos toca empezar a hablar de eso, ¿cómo llegamos a la alteración en el síndrome pi? bien, póngale cuidado entonces, póngale cuidado como hablamos los colombianos, póngale atención, bueno, vamos a hablar entonces, factores patógenos como el viento, la fría y la humedad, ¿sí? que se generan, ¿sí? realmente muchos de ellos se generan internamente, ¿ok? es una buena posibilidad, hay otros que vienen de la parte externa, o sea, el viento como entra desde afuera, el frío como entra desde afuera, lo que pasa es que muchos de ellos pueden afectar el órgano al que tienen más semejanza, o sea, más semejanza o más acercamiento, viento, hígado, frío, agua, humedad, tierra, es una posibilidad, ¿ok? de estos factores el que entra más fácil de pronto es viento y frío, la humedad es difícil que ingrese al cuerpo, pero yo puedo estar viviendo en un pantano y puede ser que esa humedad externa ingrese al cuerpo, es una posibilidad, al final y al cabo terminan ingresando, al ver que hay un débil weichi, weichi es la energía defensiva, entonces nosotros en medicina china consideramos el weichi como esa energía defensiva, ¿de acuerdo? entonces, si yo tengo un weichi, un sistema inmunológico, lo voy a hablar así, ¿sí? muy débil, entonces, ¿qué es lo que voy a tener a tener? voy a tener una tendencia a tener, pues le voy a decir, siga señor viento, siga, entre, haga lo que quiera, porque estos son factores patógenos, recuerden que puede venir de afuera, pero se pueden generar incluso de adentro, ¿sí? o sea, la humedad que llega a una articulación, pues uno tiene que ver de pronto humedad interna, de pronto no humedad externa, ¿sí? que eso es importante entenderlo, bueno, entonces, cuando yo tengo debilidad del weichi, pues yo no tengo la capacidad de sacar estos factores, y se va a empezar en este caso, en los síndromes más articulares, pues se empieza a acumular, ¿dónde? pues en las zonas articulares, ocasionando, ¿qué? obstrucción de chi y de sangre, o sea, síndrome pi, entendiendo estos tres primeros factores patógenos, como los factores patógenos más importantes, que bloquean el movimiento del chi, y el movimiento del agua, ¿de acuerdo? entonces, eso es supremamente importante, quizá es la fisiopatogenia más fácil y más frecuente, esto es un poco, de pronto es un poco más largo, porque ustedes dirán, ¿cómo se genera un viento adentro? o ¿cómo se genera un frío adentro? ¿sí? o ¿cómo se genera la humedad? ¿cuáles son los síndromes de la tierra que ocasionan más humedad? ¿sí? pero bueno, eso lo vamos a ir revisando, es más, en los cursos de diagnóstico lo vemos muy bien, o ahí están, en el canal de YouTube, hay unos videotutoriales bastante extensos, de teoría básica sobre diagnóstico, lo otro son las alteraciones del agua, ¿sí? es interesante ver un poco la fisiopatogenia, quiero contarles que esto yo no me lo inventé, esto tiene bibliografía al final, ¿no? o sea, yo voy a discutir ciertos puntos, si a mí me parecen los puntos correctos, voy a decir, me estoy de acuerdo, si yo considero que necesito adicionar algo, a la bibliografía que revise, les voy a estar comentando, bueno, y les voy a explicar por qué, no los voy a dejar ahí como anoten el punto y ya, no, para mí es importante que ustedes entiendan, las alteraciones en el movimiento agua, principalmente la insuficiencia yin del riñón, ¿sí? va a ocasionar una insuficiencia yin de la madera, o sea, no la va a nutrir adecuadamente, la madera como elemento, como hígado, ¿sí? se nutre de dos cosas, uno, del yin del riñón, una relación madre-hijo, el agua es la mamá de la madera, entonces, el yin del agua, nutre el yin de la madera, para permitir, hidratarla muy bien, y es que recuerden que la madera, cuando nosotros revisamos, tiene que ver con un tejido conectivo denso regular, que se conoce con el nombre de tendón, un tendón, al final y al cabo, que también hay tejidos conectivos, como los ligamentos, que tienen una misma composición histológica, o sea, del microscopio, tejidos conectivos densos regulares, como los ligamentos, ¿sí? Pues, son muy dominados, digamos, en este aspecto muy de madera, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Uno, pues, que los tendones necesitan, ser muy bien hidratados, ¿sí? Tener una buena hidratación, al final y al cabo, porque un tendón, ¿qué es? Un tendón es un tejido denso regular, o sea, eso en castellano, ¿qué es? Un tendón es una cosita, este es el músculo estriado, músculo, y acá viene el tendón, que es lo que permite el tendón, unir el músculo al hueso, eso se llama tendón, o sea, la parte blanca que ustedes han visto de los músculos, eso es tendón, que logra la inserción, entonces, la inserción tendinosa de los músculos, ¿de acuerdo? Pero ese tendón tiene algo característico, porque uno dice, la relación agua-madera, interesantísima, sí, pero ¿por qué? Eso tiene que ver con una razón histológica, ¿sí? Porque, sí, nutre la madera y nutre los tendones, para que estén hidratados, y, claro, el hecho que esté un tendón no tan rígido, si está el tendón mal hidratado, vamos a ponerlo así, ¿sí? Se vuelve muy seco, y cuando se vuelve seco, se rompe, eso en tradición china, decimos, un agua que nutre adecuadamente la madera, pero de fondo, histológicamente, tiene una razón más bonita, que hoy se las quiero contar, bueno, no, se me acabó el tiempo, se las cuento, el próximo capítulo que veamos, pero va a ser bien bonita, para que no se les olvide a ustedes un poco, bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, muchísimas gracias por acompañarme, espero que me sigan acompañando en estos capítulos de síndrome Pi, en medicina tradicional china, espero que estén entendiendo, algo muy sencillo, pero, bueno, para eso estamos, para acompañarlos en sus procesos de formación, nos vemos en la próxima sesión, que estén muy bien, chao, chao.